El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de jueves, jueves 15 de junio. Tenemos justamente la formación de nubosidad allá en el Pacífico, cerca de las costas del sur, y que esta situación sigue dotando de humedad a los estados del sureste, dando lugar a nublados con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes en el estado de Chiapas, moderadas a fuertes en el estado de Oaxaca, de ligera moderada en el estado de Guerrero. Habrá algunas escasas en el estado de Veracruz, en la península de Yucatán, en algunos puntos del centro de la República Mexicana, el estado de México puede tener alguna llovizna en algún lugar del estado, desde luego. Para los estados del noreste, ve usted, hay algo de nubosidad, desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo Luz, Tamaulipas, podríamos tener algo de precipitación, pero realmente muy escasa. Más importante, el viento, el viento que sigue su circulación en esta zona, 80 kilómetros por hora puede alcanzar su velocidad máxima, y dará lugar a Tolvaneras. Tolvaneras tarde, para este día, en esa región, que es la del norte de la República Mexicana. Para lo que es mañana, viernes 16 de junio, seguiríamos observando los nublados en el sureste, muy poca nubosidad en la península de Yucatán, con algunas precipitaciones, ve usted, en el occidente, llovizna, si acaso en el norte igual, llovizna, esperaremos esta condición en la República Mexicana. Y también le puedo decir que las temperaturas, temperaturas máximas, que superan los 45 grados Celsius, se esperan precisamente en estados como Sonora, Sinaloa, en el estado de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y el estado de Yucatán. En algún lugar de esos estados, puede ocurrir una temperatura superior a los 45 grados Celsius. El resto del país, le puedo decir que están de 30, arriba, de 30 grados la temperatura máxima. Ciudad de México, viernes 16 de junio, el cielo muy soleado, buena parte del día, algunas nubes por la tarde, muy dispersas, sin lluvia, 16 a 18 la temperatura mínima, 32 a 34 la máxima y reches de viento de hasta 40 kilómetros por hora aquí, en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.